Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz jueves, ya casi se llega el deseado fin de semana. Vamos a tratar de disfrutar al máximo, sacarle provecho a la vida. Y pues, como siempre, ¿verdad? Vivir la vida bien. Y bueno, ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen hispano, Eloy Hernández. Entonces, fíjense que el fin de semana, como ustedes saben, ¿verdad? El fin de semana, los fines de semana, la gente aprovecha de hacer sus fiestas, sus reuniones cotidianas, en amigos, familias. Y sobre todo, nosotros los hispanos, que somos pachangueros, nos gusta, pues, tener un montón de gente en la pachanga, ¿no? Y mientras más gente, mejor. Más comida, etc. Pero resulta ser que el fin de semana hubo una fiesta aquí en North Cross, Georgia. Solamente unos cuatro bloques de donde yo estoy ahora mismo. Y a esa fiesta invitaron a Eloy. Pues fíjense que Eloy llegó ya con sus traguitos encima, pero ya una vez en la fiesta siguió tomando. Porque ustedes saben que lastimosamente en la fiesta es lo que abunda el licor. Incluso en las fiestas infantiles, que en teoría, yo no sé a quién se le ocurrió meter licor en las fiestas infantiles. Pero es una realidad. Todas las fiestas infantiles están llenas. Bueno, no todas, pero muchas. La mayoría quizás están llenas de bebidas embriagantes. Pero fíjense que Eloy, él siguió tomando en la casa. Cuando ya estaba bien tomado, intoxicado, se sintió machito. Y él sacó un arma que andaba escondida en la cintura. La sacó y la empezó a manipular, enseñársela a los amigos. Se puso la mesa en la cocina y pues estaba de ahí tocarla, sacándole las balas. Eso molestó a uno de los anfitriones. Que le dijo que por favor se calmara, que guardara el arma porque podía resultar alguien herido. Lo que hizo Eloy fue ya muy enojado porque le estaban reclamando enfrente a todos. Le apuntó con el arma en la frente a la persona que le estaba reclamando. Eso hizo que otro invitado se enojara y le reclamara también. Le dijera, hey, guarda tu arma. Ya el hombre dijo, verdad, no me dejen de estarme jodiendo. Así ya furioso, enojado, airado. Y obviamente le apuntó también con el arma al otro en el estómago. Eso ya causó un poquito de conmoción porque la gente decía, no, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Puede haber un muerto. Y se le fueron encima a Eloy y lo tiraron en sí. Se le fueron encima entre dos personas y lograron desarmarlo. Pero hubo una pelea, hubo golpes, le pegaron a él duro en el estómago, en la espalda. Y después de varios minutos, pues llamaron a la policía. Cuando la policía llegó al lugar, Eloy ya estaba completamente sometido, sin arma. Y entonces lo arrestaron, lo mandaron a la cárcel del condado de Guinet bajo cargos de asalto agravado, de conducta temeraria, de comportamiento peligroso. Y pues obviamente un juez estatal le puso una fianza de 20 mil dólares. No es la primera vez que Eloy comete infracciones con la justicia. De hecho, hace, en el 2015, hace seis años, a Eloy lo agarraron manejando borracho. Perdón, no borracho, lo agarraron manejando sin licencia y lo agarraron luego de cometer un accidente y darse a la fuga. Así es que nada más ni nada menos, Eloy ya tenía antecedentes. Pero le fue bien, a pesar de que le pusieron una fianza de 20 mil dólares, le fue bien. Porque fíjense que en Dakiula, en la ciudad de Dakiula, Georgia, siempre al norte, otra fiesta infantil en el 2017 acabó con un muerto. Porque se empezaron a discutir dos hombres que estaban tomando. Y uno de ellos le pegó una trompada al otro y lo tiró de espalda. Y cuando se pegó de espalda en la cabeza, se partió el cráneo y ahí se murió en el acto. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, no. Gente, pues, este caso pudo ser peor. Este caso pudo haber terminado en una tragedia. Hay armas de fuego involucradas, es peor. Pero gracias a Dios no fue así. Así es que por lo menos Eloy tiene otra oportunidad, por lo menos de hacer las cosas bien. Pero les pregunto, la pregunta que le hice al principio sigue en pie. ¿Quién habrá sido el del invento desde cuándo se inventaron meter bebidas intoxicantes, bebidas alcohólicas en las fiestas infantiles? O sea, si las drogas fueran legales, hubiera fiestas infantiles también con metanfetamina, con heroína, con cocaína. O sea, la verdad, el ser humano no entiende. Pero bueno, mi gente, esta ha sido mi crónica de hoy. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Por favor, compartan este video. Hasta la próxima y recuerden, lo veo primero aquí.